A la cuenta de tres, a la una, a las dos, a las tres, la inauguración de... Abró sus puertas la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, que ayuda a niños y adolescentes con esta enfermedad mediante el modelo de acompañamiento integral hasta su curación y reincorporación plena a la sociedad. Es un comodato con la Cruz Roja, la Cruz Roja nos prestó un espacio, no dependemos de la Cruz Roja, somos separados, va a funcionar todos los días, 24 horas, como explicó Nicole, es un centro para que vengan los niños y sus familiares y tengan un lugar donde bañarse, donde comer, donde lavar su ropa, donde estar, donde poder realizar todas las cosas que podrían hacer en su casa y que como están lejos de casa no las pueden hacer. Estas instalaciones ubicadas en el centro de la ciudad, espacio donado por la Cruz Roja de la delegación Yucatán, donde se hizo el corte inaugural que contó con la presencia del gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, y de la presidenta del DIF Yucatán, Sarita Blancarte Zapata. En la ceremonia, la presidenta de esta asociación manifestó que esto es posible gracias al apoyo y coordinación de instituciones, patrocinadores y de la función del gobierno que apoya este tipo de causas. Posterior al mensaje, se dio paso un recorrido para conocer las instalaciones que están adecuadas para atender a niños que padecen esta difícil enfermedad. ¿Dónde? ¿Aquí? Aquí, bueno, si son del interior del estado o de otros estados o de Belice, porque también hay niños de Belice, aquí vienen, duermen, juegan, comen, pueden hacer su tarea, vienen algunas maestras a verlos, a ayudarlos con las tareas, porque hay un programa para que los niños no pierdan su año escolar. Entonces, eso se hacía antes en el Hospital Orán y ahora vamos a ver qué se haga aquí. La importancia de abrir estos espacios se genera ayuda a quienes luchan con estos padecimientos para darles una atención digna. Con imágenes de Daniel Sánchez y Giovanni Martínez, Comunique Informa.